DJ Paz El hombre más influyente por la revista Times y CNN Tú puedes cloniarme pero no tienes mis genes En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella y el a Messi y mi combo comienza a peliculear Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la Nazi de nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan los Miami hitteres famosos Sí, sí, me han hablado de ti Tiene nombre y apellido a quién? Mr. WLB Viste, soy el rey de los views Tus mejores canciones vi que no sobrepasan mis preview Con mi caro new por el avenue Voy gritándole tos en mi dios, so fuck you La flota bien activa de Ferrari Cadillac Como a full de Tequila, somos en la calle de la autoridad Siento el peso de mi voz Con Chivete llegó el bus, follow business, soy veloz Y en la tarima de Andrew Ross Tu combi no vale ni un penny Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis De Europa a Sur, América y USA Prestige el disco duro, lo quiere hasta mi gay Llegamos a dar la disco La disco, la disco, tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de blones gripisío A ver, ya está moja en la disco Ya estamos a ver la disco Una bandeja como vienda disco Ella el mismo ya guarda mucho chisco La gente como manja broca salga visto A ver, ya esta moja en la disco Solita no engaña y se hace la que no sabe na', sabe na'. Empecé cuando ella hace una senda maniática, dale. Solita no engaña y se hace la que no sabe na', y mira cómo te hace. Ella usa su maña y se pone dramática, muy bien romántica, la maniática. Sabe bien cómo envolver a un hombre, esa chica tiene la táctica, pero yo aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde. Los de la NASA. Jet Club está ready. Eh, eh, body, I'm ready. Caja y la noche y la cosa se pone buena, me doy la filo y en mujeres solteras. Entro a la disco y en la barra estaba llena, por lo que veo ya me pintan bien. El DJ, que ponga la música que activa a la gente. El DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. DJ que sube la musiqueta buena. Se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, oh, oh. Para mí ese miedo vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Mata boom. Ese miedo vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Mata boom. Enséñale cómo es que peguen. Mata boom. Enséñale cómo es que peguen. Mata boom. Enséñale cómo es que peguen. Mata boom. Enséñale Daddy, let's go. Ooh. Bed, baby. T-D. F-D. T-D. 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 Ya dobló las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Yo lo siento, que no caes en tu hueco Verás que me arrepiento como yo decidí Sin amar y no vivir Voy al vuelo, en busca de otros besos Recoge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que hacía ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que como te estoy haciendo lo que hacía ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Un secreto Ni nada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía No hay un secreto No hay un secreto Ni nada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Franco el Corina El principal Señorita esta es la reunión de los líderes Los vaqueros Ay mamita cuando tu me tocas Me pones loco a mi Rápido quiero tu boca Luz 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 El mal Luz 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 Y solo quiere volar. Y Bao, venme. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo, sin compromiso. Solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo, sin compromiso. Solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Una noche de locura, dígate la aventura. Sin compro, sin compro, sin compro, sin compro, sin compro, sin compromiso, solo talas al piso, sin compromiso, solo talas al piso, el negocio socio, que se te quede ser libre. J Balvin. Oye, que nos fuimos al perreo, mami. Y tú sabes que yo soy el gato tuyo, tú sabes que yo soy el que te manejo, de verdad. This is a major, baby. Déjate en mi gáñame a tu amigo del suelo, como lo que yo, pa' que como de fina. Como bailando y la música motiva, que no sea que la fina sabe lo que se aproxima. Oye, mami, búscate dos amiguitas, aquí está el chamano, Alka y Farruko. La nena de caserío, la que me gusta a mí, la que, la que brontea conmigo. La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a mí La que, la que brontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío Viver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia a moverlo Que haré mi mujer Viver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia a moverlo Que haré mi mujer En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije Esa es la que es Y hablando claro yo no fan también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini mini mataba Parece que eso ya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro yo no fan también Yo vine y me pegué Y nos fuimos a los locos Y me loco Y me loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Nos fuimos a los locos Y me loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y me loco, bien loco, bien loco Y me loco, bien loco, bien loco Y me loco, bien loco, bien loco Y yo vine y me loco, bien loco Y yo vine y me loco, bien loco Bailando La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanzar, llame los muros, muere las ruedas de un lado, que va a llegar esperado Quiero perder el futuro, balanzar, llame los muros, muere las ruedas de un lado, que va a llegar esperado Oi, 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 oi Esa, no es la tabela Come on Tadis Tú sabes quién es, ma Tadis Igual Tadis No me dice como dice Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Mamá que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Go Tadis 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 Empiezas tú a desnudarte Mira si me pides más Sudados los dos Perdí el control Entrego y solo sé Que te siento Que te siento No me hagas caso O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh-o-o-o-o-o-o-o-oh-o-o-o-o-o-o-oh-o-oh-o-o-o-o-o-o-o-i-an-la-h-e-que Cuando me toc echo Llues Siento , ops Asustándole, disfrutándolo, y me pide más Y la que pueda a mí curarme, no, no Solo la que tú me das, y yo me das de lo que Y empiezo a desesperarme, no, no Y me pide más Los líderes Aventura Si mañana te vas, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo It's all up to you 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 Talento de barrio Come on Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta, dice All up to you Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y verde de un elixir Que enciende sus motores Salga un disco, baila Una diva diva Chequea como son el nero Chequea, 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 chequea Delirio, oh, oh Chequea, 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 chequea Caliente, eh, eh Chequea, chequea, chequea Chequea, chequea Chequea, chequea You know, baby Sala que yo quiero, baby Come on Modelame así Don't lloradme Poser, poser, poser Poser, poser, poser Dívetelo así Don't lloradme Poser, poser, poser Poser, poser, poser Modelame así Don't lloradme Poser, poser, poser Poser, poser, poser Dívetelo así Don't lloradme Poser, poser Si la evolución, la revolución, the big people El mejor de todos los tiempos ya no lo sabe Ando con el musicólogo montando presión Con menes y talentos de barrio y poder The big people Tienes un cuervo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Tienes un cuervo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato Mami te lo tomo goza Tú eres otra cosa Prendate y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento es sagosa Te rosa toda una diosa Te poderosa Tenis sienta Bata con la vestimenta Echa pimienta Y se mi silvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me vienta Con un paso a la venta Que no me negues Esa carita bonita No, no me negues Tus besos Esa sombreza infinita Ay, no me negues Tu pelo Tus ojos caramelo No, no me negues Tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Bailando así Tú no sabes Tú no sabes Cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte En la boca Bailando así Tú no sabes Lo que yo quisiera Yo sé que tú eres Todo una fiera Y que quieres Candela Y yo voy a tocarte Toa Esta noche te voy a hacer Mi señora Poco a poco Tú verás que te enamoras Y es que tú eres De una forma que provoca Tenerse Besarte y tocarte Toa Esta noche te voy a hacer Mi señora Poco a poco Tú verás que te enamoras Y es que tú eres De una forma que provoca Tenerse y tocarte Atención a todas las unidades Llamados de venencia Del sistema 911 Hombre molestos con apariencia De ataque cardíaco Necesitamos asistencia De inmediato en el área Ven y sale de mi dolor Tienes la cura De este amor Hago este llamado Para que Vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura Esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo Mi corazón Existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor Que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arreglate que venga la paramédico Necesito que me de un electro shop De tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me de respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ven a ti rápido Ven a ti rápido Es un llamado de emergencia baby Ven a ti rápido Ven a ti rápido Ven a ti rápido Ven a ti Hey shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que No puedo olvidar tus besos mamados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado No sabes de lo que yo te hablo No me han visto otra vez No me han visto otra vez Los ricos no saben Dame un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Ape la amor Y que se empañen Los bricales de la llave Tú te siento Que la me vuelve No sabes ya No quiero de ti Tú quieres conmigo ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Sabes cuánto falta me haces? ¿Cómo puedes tomar conmigo? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Sabes cuánto falta me haces? Please come back to me, my love Parece sincero Por dentro es una fiela Y su piel escandela Vuelve mi amor Anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, 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 ahora Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo ¡Oh, chingido! ¡Hey! Ahora, 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 ahora Dime, 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 dime si te vas con él Ay, morena, dime, dígame, ven, qué hacer Ay, dime, 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 si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, 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 morena Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confiar que estás arrepentido Ahora me viene a confiar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo di todo al agradecido Come back to me, thanks to me, me then happy to be so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, fin de morning Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame, siento como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, te me compas Y si alguna vez Perdóname Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti A tu perfume de miel, a ti Música No perdona, que no perdona, que no perdona, porle más y que azote la batería, ritmo bestial que te pone bien a tía, suena el timbal, raca, ca, ca, cam, cam, tu eco ya pronando rapa, pam, 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 al alma, porque está prendida la zotea, juega la gicotea, pa' que suelta, robotea, el juego del caribe, no hay que tu esquive, el mundo es que el reggaetón se vive, no pa'le, prende, 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 prende ese mago, Prende, 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 prende. Prende, prende, prende ese mamón. Prende, 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 prende lo. Versí sequential, persiga aquí en la zona. Perfil telescopes,கள juga juguetona. Persípedovelope прек помощью que Ringo no perdona, que no perdona, que no perdona. Persípedo구요 subsidiado aquí en la zona. Persípedo whim synthesvery sowie Juguetona. Persípedoativos que Ringo no perdona. Que no perdona, que no perdona. La noche está por un remix, un par de minis, una buena combi pero que más de los tenis Escuchando un poco de Arca, también de la Easy, un par de mujeres pa' matar la bella Cris Tonta, Reddy, el DJ más Reddy, un tire de ese cuero, un poco de Chessy y Eddie Ando en el bandidae como el voltaje, carita de bambino, pégate, gata salvaje Hacia abajo soy yo, lo insuperable, yo me decía abajo soy yo De ese falso machismo, ubícate y reconocete, hacia abajo soy yo Pa'ca arriba no mire, tú eres insignificante Sencillo, hacia abajo soy yo Desde la luna Hacia abajo soy yo Por eso te llaman el que habla con las manos Hacia abajo soy yo Oh 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 Quiero que el hombre meta mano aquí ahora, así que socio, tirame la pista DJ Mene. Para, 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 parame esa pista, parame esa pista mi hermano, para, 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 para. Mira que paso brother, que vas a hacer, me estas haciendo quedar mal papi, este un cape de yarda, metale como en la cancha que paso, tiene que recantar, vale. Mena, tirame la pista Mene, déjate caer. Ey, ey, estoy aquí, a ver. Somos así underground, tamo aquí bien copiao, a su gata póngale candiao, que esto va mucho con demasiado. Somos así underground, tamo aquí bien copiao, a su gata póngale candiao, que esto va mucho con demasiado. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, ella se me pega, te controla. Así que muévelo, 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 muévelo. ¿Qué paso? Somos así underground, somos así. Tú sabes que somos de calle, hay fría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la como yo. Porque somos de calle, hay fría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego la como yo. Tu eres en el club, decididas a bajar el estrés y la atención. Quieres ser, decididas a bajar el estrés y la tensión Estaba loco por caerle, deseoso por llegarle Sentí toda tu textura, cintura, dulzura, que a mí me tortura Y ahora, deseoso por tenerle, acercarte Quieres ser el flow, decididas a bajar el estrés y la tensión Quieres ser el flow, decididas a bajar el estrés y la tensión Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena y la disco llena soltero Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo ratón me suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante Estoy fino y elegante Tranquilito Cojo con mi combo a circuito Llegamos a la disco y me quedo rico Y el futuro está escrito Cualquiera se pierde Cualquiera se pierde Tu mangas rebelde Y yo con los verdes Yo cuento lo que sea que algo me levante Porque Estoy fino y elegante La luna está llena y la disco llena soltera Y andan coqueteando Estoy desuelto pa' Hoy sé que seguro que voy a encontrar lo que ando atacando Este nuevo El bajo ratón me suena como es Hoy una gatita me llevaré Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Que ella no es nada solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ya yo me olvidé de mí Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Sabes que me estoy muriendo de dolor De una gata que te he perdido el control Pero eso no quiere decir que ya es tu la dueña de mi Por favor Que lo que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tu la de llorarás por mi Soy igual que tú Te rompiste el corazón Te hiciste un pie Te hiciste un pie Te hiciste un pie Como tú lloraste Lloré No te sufrirás Porque Romantic style in the world En la monarquía Master Bombo Gangster El flexil nigga en fusión Para la niña más linda Del planeta entero No te sufrirás No te sufrirás No te sufrirás No te sufrirás Si es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Acá es el par, con Yadier poniendo nuevas reglas, el león en el reggaeton Que te volver, si yo tengo quien me amo, si yo tengo quien me amo, si yo tengo quien Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Ríjeme a cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Me quise maquiar mis monstruos Fuera perdido, ma Me quise maquiar la estrella Más por allá Con nuestro lechaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella ¡Dale, mamá! ¡Hey! ¡No me pate, no me pate, no me pate, no me pate Do it, I like the way to do it I like the way to do it Give it all the time, shorty, make it impact Give it all the time, shorty, make it impact No give it all the time, mami Give it all the time, mami Give it all the time, mami Make it impact Give it all the time, shorty, make it impact ¡Qué, qué, qué! ¡No te revolucionamos la música! You know, sí MMI TPM TITUAL VON PIRO INPARABLE CON YARIEL Debajo el sol, ya me daré todo. En el PDU no sale el sol, va a salir el calzón. Ya sé calor, ya sé calor, ya sé calor. Ya sé calor, ya sé calor. Playa en la arena, vamos allá. Ya sé calor, ya sé calor. La del pantalón, el tsunami. Baila morena, baila morena. Debajo el sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena. Debajo el sol, encima de la arena. Pues caile, caile. Que yo quiero una noche más. Pues caile, caile. Y en la disco te haré. Pues caile, caile. Que yo quiero una noche más. Pues caile, caile. Y en la disco te haré. Ayer te vi bonita, bonita. Caminando por la calle, sola y desorientada. ¿Por qué te encuentran solita? Tú, tú me lo hacés ser amada. Querida, yo falta calma. Dime si tú andas sola. O dime si has vuelto bloque. Dime si has podido borrar. El dolor tatuado en tu piel. Dime cuánto vas a llorar. ¿Cuándo más sufrirás por él? Si él no te da amor, ¿por qué aguantarlo más? En cada golpe que te da la vida se te va. Porque contigo se me fue la vida. Porque contigo se me fue el aliento. Porque demonios, mi fe está perdida. ¿Cómo le hago con este sentimiento? Porque contigo se me fue la vida. Porque contigo se me fue el aliento. Porque demonios, mi fe está perdida. ¿Cómo le hago con este sentimiento? Ayer la vi solita y me desespero. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Los masqueros. Déjame hablarte. Déjame hablarte, ma. Déjame orientarte. Chica. Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero. Yo te quiero. Oye, bebé. Tú me quieres. Yo te quiero. No sé por qué ya no vienes. Y si sabes que por ti me muero. Yo te quiero. Si yo te quiero. Tú me quieres. Tú me quieres. No sé por qué ya no vienes. Y si sabes que por ti me muero. Este es el estreno mundial de quizás. El remix. Goal guys. El señor que igual. Esto sí que le meten, papá. Los masqueros. Quizás jamás te ayer no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás. No te engañó y no te amo de verdad. Fue una aventura mejorada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Tú me matas. Cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. Oh, tú me matas. No hay pa' nadie, pa' nadie. Cuando sientas el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Raqueaste. Mi combo te lo doy. Cuando sientas el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Laqueaste. Mi combo te lo doy. Se juntó el vampiro con el más suelto. Y ahora. No hay rey. Rejo a un bulto que a todita me la llevo. ¿Qué tú quieres que te diga? Cuando sientas el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Puedes impone. Ajá. Al can, al fa. Se trata de saber. Pueden existir muchos productores, arreglistas. Yo sí sé. Compositores. Ay sí sí sé. Una moneda latina tan fina cuando ya se va No sé, no sé, no sé No sé, ella es la sensación del bloque Nena, una moneda latina tan fina cuando ya se va No sé, no sé, no sé No sé, no sé No será, no será mamá, mamá No sé, no sé, no sé, no sé Pegao, pegao, pegao Él ya lo bella pegao Pegao, pegao, pegao Y el mago bien apretado Pegao, pegao, pegao Pregáete, prenda, prenda, prenda Si venga me seco, deja y abusa, a medusa, tu mirada contigo se cruza, ropa interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa, me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta, linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 y el maón bien apretado, bien pegado, 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 ella lo baila pegado, 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 y el maón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. 1, 2, 3, 4, marchando mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por el barrio alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, salte, 1, 2, 3, 4, salte, 1, , 2, 3, 4, salte, 1 no sabía que se deprita la pobre, será un yo que tanto saltará,. Que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo, te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Arañame el corazón Yo, DJ Pablito Latin Pa' todas las sexy ladies, babies, tutis Ella se arrebata y nueva versión Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Yo no sabía que lleve nada así Aquí anoche yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Intente, atento Ya va llegando el momento Será, será que la gana Pues porque fue para hacerse hoy Lo sientes, lo siento Mira si bebe, si es perfecto Ay, lo que será, será y la gana Pues porque fue para que se haya Lo buscas, lo encuentro Si bebe, si es perfecto Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Pásame, pásame, pásame la botella Quiero vivir por ella Pásame, pásame, pásame la botella Pásame la botella Pásame la botella Saldo el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Sienta la presión Va, 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 gotta, va, ba, va, pa' la batalla ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amao Como nadie, como un loco, amor es como el mío, pocos hay, duermo soleao Rochao, fuerte te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, yo ya me pongo down Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer, me va a enloquecer mujer Están hundido en un bar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Aunque digan que soy un bandolero donde voy Te doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Te cuida con el pirata del Caribe Vamos a ver si tú tienes calibre Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Zona The Gangsters Esto si es el mundo real Ma'í llegaron los players Mambo es feroz Zona The Gangsters Todos mis soldados let's ride Por eso ella se emplea Mambo es feroz Conquistando los Estados Unidos Snow Dog Daddy Yankee The real gangsters Graficando música por toneladas Conquistando música por toneladas Simplemente el que habla con las manos Y no igual pa'lado A ti sentí El mundo ha conocido tu sí Rompeca 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 Rompec 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 Por eso friki, 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 friki Pero mírala bien, pero mírala bien, ella es de las que rompe el suelo y no le importa con quién cojotea, con quién coquetea, con quién sangunguea, con quién. Hoy es para mí o yo quería bailándose. Si le doy, 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 a ella le encanta como le da, hoy le doy, 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 bailándose. Si le doy, 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 a ella le encanta como le da, hoy le doy, 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 doy. Hambri y sueño es lo que usted quiere. For the world. Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el toque de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Electrónica, regaestón electrónica Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Oh 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 Morena, cubano, mexicano Oye mi canto Para que sientas el encaje Yo debo en la pista, vamos a hacer otra salvaje Este es el troqueo en la calle Con mi latino se lo bloquea, ahora es el no Oye mi canto, con mi novia, ahora es tempo Mueve ese boom boom boom, mami, no pie en la sierra Poricua, morena, dominicano, colombiano Poricua, morena, dominicano Nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete, ay nuestro amor se acabó Por mi buscato trompe Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Quien es el que te pone a vibrar Quien es el que te pone a pensar Quien es el que tú quieres pensar Quien es el que tú quieres pensar Quien es el que tú quieres pensar Más que tuve, todo terminó Me tupide, nuestra relación Quien es el que tú quieres escuchar La ocasión se te tiene que tirar ¿Quién es al que tú quieres besar? ¿Quién es al que tú quieres besar? Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscas otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscas otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo, es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina. Una abusadora, ella como sabe te devora y si no tienes esperanza te enamora. Una especialista, a la que te ponga ya la vista, malas hechiceras, una mensurita, que se es maliciosa. Yo que la aclame como una diosa me engañó y ahora me llama como loca, ja. Presea, dale, presea, si ya no estamos con la mujer me garpea, mami. Presea, dale, presea, de poco solo viste con la india en la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, mamá. Presea, dale, 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 presea, ahora, presea, ahora, presea, ahora, presea, ahora, pre Lorena, pasando domingo, es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo Lorena, pasando domingo, es que me voy yo Gata fiera, devuelva a los hombres y los demás Gata fiera, a mi no me vas a noñar Gata fiera, devuelva a los hombres y los demás Gata fiera, a mi no me vas a noñar No me importa que usted sea mayor que yo, oye Te quiero a ti aunque tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que yo tiene sus razones Eres mayor que yo, oye Te quiero a ti aunque tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que yo tiene sus razones Abazabamos, no te dejes que no te hablas Basta la cantera, va a la cama con mi chacha Ya se mira y me mira, que me pego pero no sé nada Dime por qué, por qué Hace que ella flore la polea, su carro lo julea Y buh, buh, ella se coge la oreja Llega maladito y por el mundo la luquea Chulea, muere mi lugar si se botea Con queso, con queso, con queso, con queso Tengo un proceso, suelta de esos palos presos Tú sabes que ya como un mojo, tiene un queso El perro quiere un queso, avanza de tu queso Fuimos cerca de la costa, que tú eres plenita gasta No basta, coña, no basta, hey Abaza, póngase la bata Dejemos de pelote, pego de tu culeta y... No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención Es que no aguanto la gana, da mi chance Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chilpa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Aventura Eliel Ocupo a mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hagas Que solo quiso llorar, pero tu lo amas Que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tu me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás te hablan oído como ya él no, o que en mi alma el fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche, otra. Otra, otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. ¡Saltete! ¡Saltete! ¡El grano de gloria! ¡El mafro! ¡Voy a hacerle! ¡Racata, racata! Si se me pega voy a darle ¡Racata, racata! Esta noche quiero hacerle ¡Racata, racata! Si se me pega voy a darle ¡Racata, racata! ¡Eh! ¡Me toca a mí! Capicú, llegó el front, tú No trate que apagarte porque te esperas tú W, apágale la luz Mami, acelera un rey a secucú Tiene 20 enemigas Dos amigas, pantallas en la barriga Tapas en la vejiga En el culipanteo me llama hasta la liga ¡Siga! 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 ¡Para hacerle! ¡Racata, racata! Si se me pega voy a darle ¡Racata, racata! Esta noche quiero hacerle ¡Racata, racata! Si se me pega voy a darle ¡Racata, racata! ¡Eh! Héctor y Tito, Luritún y Noriega Con más Flow ¡Ah! Ya tu miranda con la mía danza haciéndose Tu perro haciendo con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino Deborrándose Atrapándote, robocándote Baila Morena Baila Morena Perreo para los nens 有 Perreo para la antena ¡Baila Morena! Baila Morena Dale Morena Vámonos fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo para los nens Perreo para la antena Baila Morena Baila Morena Dale Morena Que nos somos fuegotes Morena dale con tu tecnica Que yo tengo tu táctica Dale monta la sexta la automática Yo soy tu don ser mami Tu eres mi lunática Dale, morena, que tu madre me te corte. Morena, ya le puso tus signos, dale. Pa' que bloqueaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te acortale. Y ya tú sabes, dale, dale. Dale, morena, tira un calcote. Dale, moreno, que no fuma a fuegote. Que mucho compren estos papotes. Dale, bambino, dale a fuegote. Dale, morena, que el sudor se te note. Dale, moreno, que no fuma a fuegote. Costela, que seguí yo, cocorote. A donde lo pillemos, a donde lo pillemos, a donde lo pillemos. A donde lo pillemos, nos vamos a fuegote. El mundo sabe quién es el máximo líder. Yeah. El jefe de jefes. El imparable. Tengo todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? Yo soy la evolución de este género. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.